A todas las florecitas de nuestros cultivadores, hoy las probé más bonitas, al amor de mis amores. Ay, que si que no, que bonito este guapazo. Ay, que si que no, cuando el arpa lo acompaña, ahora si mañana no, bajo la sombra de un mango, la grande, tú y la chiquita, yo. Y a ver que llega caña, y hay que ponerse muy chango, para se patear con nadie. Música Qué bonita es la región, qué bonita es la región, de Veracruz al Dorado. Donde se come el pescado y es muy sabrosa la acción, también se come guisado, la jaiba y el camarón. Música Traigo una buena ilusión, y que ni el tiempo lo borra. Y que ni el tiempo lo borra, traigo una buena ilusión. Música La traigo en el corazón y clavada en la memoria, porque las mujeres son más bonitas que la gloria. Música Hay que si que no, hay que no, y no me he decidido a quién. Música Hay que si que no, hay que no, y no me he decidido a quién quiero. Y es la hora, si mañana, no, porque si digo a quién quiero. La grande, tú y la chiquita, yo ya van a saber a quién. Y eso es lo que yo no quiero decir a quién quiero. Música Hay que si que no, hay que no, y no me he decidido a quién. Música Hay que si que no, hay que no, y estando capacitado. Estás pero bien perdido, vaya. Lo digo y también deseo, la grande, tú y la chiquita, yo. De aquel que visita el varado del arpa, soy el señor, sí que se le ha famado. Música Me siento en el patio bajo a cantar. Música Aunque sea imposible llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Y cantando mando a encontrar si es que la tierra no se abre. Música Música Ay que si que no, y que no, y que no, linda y bella joven no me decidí. Música 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 Música